Estamos viendo casas en Key Coral. Estas son las casas que vienen en Key Coral de tres cuartos, dos baños, garaje doble, en un cuarto de acre. Estas casas se consiguen en Key Coral 110, 120, 150 mil dólares. Son casas que están cerca a los centros comerciales, cerca al mall, cerca al mar. Estas casas son casas que los bancos las quitaron hace cinco o seis años. Los bancos las quitó, se las embargó al dueño y esas casas costaron 300 mil, 350 mil. En este momento los bancos están vendiendo 120, 130, 150 mil dólares. En todas estas casas se puede hacer una piscina. Todas tienen para hacer una piscina. Te puede hacer una piscina en cualquier casa de estas. Porque todas tienen el lote para hacer piscina en la parte de atrás. Estas casas pueden ser financiadas con un banco o las puede conseguir usted con un prestamista privado o las puede conseguir comprando casas. Esas son las tres formas de comprar casas aquí en Key Coral, en la Florida. Aquí los tases son mucho más baratos y las casas son mucho más baratas. En estas casas usted no tiene que pagar administración, solamente los tases, que son 1.200, 1.300 al año. Todas tienen plantas de tratamiento del agua, tienen aire acondicionado central, trae alarma de fuego y de humo. Tienen nevera, a la vez vienen con nevera, lavadora, secadora. Tienen motor eléctrico para abrir el garaje con motor remoto. Estas casas las venden, la mayoría de las casas las están viniendo los bancos. Los grandes bancos están viniendo estas casas. Esta casa usted la puede cerrar como este cerca en este momento. Usted la puede cerrar con ese tipo de cerca y le queda completamente cerradita. Aquí tenemos una casa de dos pisos. Son muy... Hay muy poquitas casas de dos pisos, pero existen casas de dos niveles. Estas casas son de 1.400, 1.500 pies cuadrados. Área bajo aire. Pero el área total construida puede ser 2.000, 2.400 pies cuadrados. Es el área total construida. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-646.